Vamos a las cosas ricas, ¿hay golosos en tu familia? En la mía ni te cuento. El dulce de leche, un clásico, por supuesto, auspiciado por la mejor marca Mar Platense, pero Viviana Villarreal te enseña a hacer la mug de dulce de leche facilísimo, mirá. Auspiciar la cucharita. ¡Gracias Lidia! ¿Cómo están? Bueno, hoy un postre que no podés dejar de hacer. Una mug rápida de dulce de leche, con el mejor dulce de leche de Mar del Plata. Vamos a batir a medio punto crema de leche. Yo ahora le voy a dar una batidita más, voy a hacer un poquito de ruido. A esta crema batida le voy a incorporar dulce de leche. Así, de manera abundante, generosa. Hoy no te tenés que preocupar por nada, nada más que preparar unas lindas copas para poder deleitarse con este postre. Lo voy a colocar acá, voy a correr, le voy a agregar un poquitito más, mirá. Está muy tentador. Ahí, perfecto. Voy a batir otro poquito. Ten en cuenta de no cortar la crema. Fíjense que con dos ingredientes logramos esta mousse bien aireada porque cuando batimos la crema no incorporamos aire. Ahora vamos a necesitar una manga y chocolate para decorar. Y después me contás. Una manga, vamos a llenar. Es súper rico, fácil. Lo podés hacer el día anterior, mantener en la heladera con bastante frío. utilizar esas copas que generalmente no utilizamos. Entonces las ponés en copas, no en recipientes chiquitos, sino bien abundantes. Miramos así, bajamos, sale. Voy a retirar esto por acá. Tomo mi vaso, mi copa, lo que tengas. Y voy a hacer este movimiento. Ahí. Ah, qué tentación. Ahí. Es una delicia. Ahí. Y termino. ¿Con qué voy a coronar este postre? Miren. Con unas delicias de chocolate blanco. Le voy a poner así. Y tengo este bombón relleno, que es un corazón. No, perdón, es una flor. Había elegido corazón y después me arrepentí. Se lo pongo así. Yo ya tengo la cuchara. Y adivinen para quién es este postre. Nos vemos. Raíces Sur. Raíces Sur. Granja Gourmet. Productos frescos y elaborados. Producción artesanal. Especialidad y variedad en milanesas. Elaboración diaria. Desde hace siete años ofrecemos frescura y calidad. Raíces Sur. Donde nace el sabor. Fortunato de la Plaza 3583. Teléfono 223-519-8545. La plancheta. La original. La plancheta. La original. Listo. Ya hice mi pedido en Toledo Digital. Vos podés hacer lo mismo desde tu casa o de donde estés. Simplemente escaneas el código QR y haces tu pedido que va a llegar a tu casa. Y ahora también con la comodidad de que podés pagarlo en ese momento con tu tarjeta de crédito y con todas las promociones. Ahí lo dice en pantalla. Escanea el código QR y haces tu pedido en Toledo Digital. ¿Ya conocés Toledo Digital? Ingresa en toledodigital.com.ar Elegí los productos que querés y hacé las compras desde la comodidad de tu casa. Finalizá tu pedido antes de las 14 horas y te lo llevamos en el día. O podés retirarlo en tu sucursal más cercana en Mar del Plata, Necochea, Pinamar o Miramar. Hacela fácil con Toledo Digital.